Y mire, algunos inmuebles del centro histórico ya se pintaron de naranja. El olor a incienso, a flor de cempasúchil en las ofrendas que ya han sido instaladas. Se puede ver las calaveras de azúcar, la fruta, los alimentos. Desde luego que los poblanos y algunos turistas ya disfrutan de todo este color propio de nuestra cultura. Ya vengo del norte del país, entonces esto no se ve allá. Y cuando lo vimos íbamos pasando y me encantó. Me encantó y entonces al entrar los colores, todos los signos que se ponen, creo que es muy de nuestro pueblo. Entonces para mí creo que es muy importante compartir las tradiciones.